Para mí mi padre es un símbolo de la cultura nacional que cada vez trasciende más. La oportunidad que me ha dado su obra de viajar, de ir a transmitir ciertos elementos que tienen que ver con la literatura en diferentes partes del mundo, me ha hecho darme cuenta que la gente en Sudamérica y en España crecieron mucho con todos estos elementos de nuestra cultura y por eso es que se identifican tanto. Y son dos de las características de la vestimenta de José Alfredo, el sombrero charro y el zarape de saltillo. El zarape de saltillo tiene las canciones más representativas de José Alfredo, puesto que no cabían todas las canciones. Y aquí arriba tiene lo que es la copa del sombrero, las cuatro pedradas en términos charros, producen esta cruz que en determinada época se proyecta sobre el epitafio que dice la vida no vale nada. José Alfredo Jiménez sigue siendo el rey. ¿Qué te puedo decir yo? Pues si es mi papá, o sea, para mí, pues si es el rey de la casa, es el rey de la canción popular mexicana, desde luego que sí. Imagínate la emoción que siento de estar aquí en el mausoleo de mi abuelo y ver tanta gente cantando aquí, tomando, es increíble. Para ti como neto, cinco canciones favoritas. Primero que nada, Declata Inocente. Segunda, La Media Vuelta. Una muy personal, Pedro el Herrero, El Rey. Y la quinta, ¿cuál pondría? Yo diría, si nos dejan, o también podría ser, hay una inédita que me gusta mucho de él, que se llama Nuestro Olvido.